Un proyecto largamente anhelado por un grupo de mujeres tejedoras de la provincia del Tamarugal, por fin se hizo realidad, contar con un puesto de venta permanente en la localidad de Pozoalmonte. La minera Doña Inés de Coyaguase les entregó la Casa Huilcalpa, proyecto de la Universidad Arturo Prat, que resultará finalista en un concurso nacional de viviendas sustentables. Esta es una casa que se construyó con productos reciclables de Coyaguase, con botellas específicamente, y que hoy día está siendo entregada a un grupo de artesanas, de tejedoras de Pozoalmonte. Es realmente un orgullo y una felicidad estar inaugurando en Pozoalmonte la Casa Huilcalpa, pero en particular no solo la casa, que es un anhelo de varios años de construir con material reciclado esta casa. Ecosustentable, sino que esencialmente también poner en valor esta misma casa al entregársela a las artesanas de Amparo Lurata. Y este era un anhelo que tenían tanto ellas como nosotros. Coyaguase viene trabajando con ellas alrededor de dos años y medio, y hemos hecho varias cosas en términos de desarrollo, de diseño, combinaciones de colores, bastante trabajo desde el punto de vista de trabajo colaborativo entre ellas. Alrededor de una veintena de artesanas se integran en el colectivo Amparo Lurata, que desde hace un par de años viene trabajando el tema de los telares y sus productos asociados. Hemos crecido bastante y ahora tenemos una casa propia donde exhibir nuestros productos, gracias a Coyaguase, que ha sido un plan fundamental para nosotros. Un apoyo súper grande porque nosotros antes, bueno, uno teje, teje en la casa, pero no teníamos dónde mostrar. Y esto nos ha dado un lugar y mediante también el municipio de Pozalmonte nos apoyaba harto igual. Muy agradecido por el... por Coyaguase, como le dicen, nos donó la casita huelcal, para tener, porque ese teníamos prestado nomás. Pero ahora como vamos a tener acá, yo sé que nos va a ir mejor. La casa Huelcalpa, que fue diseñada por profesores y estudiantes de la UNAP, fue uno de los proyectos ganadores del concurso de viviendas sustentables realizado hace un par de años a nivel de todo el país. Esta fue la única universidad regional estatal que clasificó y llegó a la final después de una serie de etapas, con todo lo que significó trasladar a todo el equipo, durante más de un mes estar en Santiago y poder construirla. Están diseñados y construidos con material reciclado de botellas plásticas, que finalmente son como escamas de botellas, que están en una matriz de concreto. Entonces eso les da la característica, les da la durabilidad, la dureza, ¿no es cierto? La casa fue instalada en el sector de la ex estación de ferrocarriles de Pozalmonte, que poco a poco se va transformando en un atractivo turístico de la localidad. Potencia, ¿cierto? El turismo en la localidad, ¿cierto? A través de su municipalidad también, se sigue consolidando este sector de la ciudad. Y solo cosas virtuosas aparecen, ¿cierto? En la inauguración de la casa, y en particular en la entrega hacia las tejedoras de Ampara Lurata. Las artesanas atenderán todos los días, excepto los lunes, en turnos rotativos, donde también enseñarán las técnicas ancestrales que realizan con sus tejidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!